Tenemos que hablar de unos frentes que sí que van a rozar el tercio norte peninsular, estar asociados a la borrasca que está en el oeste de las Islas Británicas, como vemos en el mapa de superficie. Aunque esa borrasca no se va a aproximar, no es lo suficientemente fuerte el anticiclón como para bloquear esos frentes. En cualquier caso, no van a ser muy activos, pero ya desde primera hora han dejado algún chubasco en puntos, sobre todo del Cantábrico más oriental. Así las cosas para hoy. Esperamos cielos cubiertos en Galicia, en todas las comunidades del Cantábrico, con lloviznas principalmente, y como les comentaba, en puntos del oeste gallego y también en el Cantábrico más oriental. Las nubes y precipitaciones que les hemos dibujado junto con las tormentas en los Pirineos serán a partir del mediodía, incluso podrían ser intensas en el Pirineo catalán y en el sur de la Ibérica. En el resto ya ven, jornada muy tranquila, con el viento, eso sí, digno de mención en puntos de las islas más orientales del archipiélago canario. En concreto, en Lanzarote, en estos momentos, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por rachas que podrían moverse entre los 75 y los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas van a bajar en puntos del tercio norte peninsular. Vemos como hay zonas en las que, sobre todo en puntos del noroeste, no se van a alcanzar los 20 grados, pero según nos vayamos desplazando hacia el sur y los archipiélagos van a ir subiendo sus termómetros hasta quedarse entre los 31 o 34 puntos del interior y máximas, como pueden observar en Andalucía, de nuevo rozando los 36-37 grados.